Puede ser ruloso como el Amazonas, liso como el Yanganuco, o teñido como el Cerro de los Siete Colores. A veces amanece húmedo como la Costa Verde. Otras se siente árido como las dunas de Ica. Y en un mal día es como si el misti hubiera hecho erupción. Ruloso, liso, teñido, húmedo, árido, vivo. En Perú tenemos tantos tipos de cabello como climas que los retan. Por eso llegó Amaraz, la primera línea de productos especialmente creada para las peruanas. Hecha con una mezcla de súper ingredientes de origen natural y diferentes colecciones pensadas en cada tipo de pelo. ¡Yo amo mi pelo! Descubre Amaraz, tan única como tu pelo y tu Perú.